Sin dinero de amor Habría que ver el tema de los artistas y de las palomas Esto va para la gran vecina que tenemos aquí Una señora del alcaldismo La mejor vecina del mundo La gran vecina Lleno de boludos que se creen que pueden dar un mensaje Que esto tiene que tener un mensaje Nada tiene un mensaje El mensaje es el no mensaje No lo sé No lo sé No se pasa 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 Sueña tu sueño imposible Sueña tu sueño imposible Y enfatizar un saludo muy especial a todos los artistas Hay muchos en Barcelona Todo el mundo es artista en Barcelona Barcelona es una ciudad artista Es muy bohemia Por eso es una ciudad marca Quiero agradecer muy especialmente a todos Que este año 2016 Han ayudado en nada Muchísimas gracias Dan una fuerza tremebunda Son un motor Gracias señores De España De Cataluña De Barcelona De Hospitalet De Gabá De La Plata De Argentina Gracias a todos Los quiero muchísimo Feliz Navidad Y próspero Ano nuevo Tengan unas Feliz Nada No hay nada que festejar Que tenemos que festejar Que estamos vivos Que Europa es de ultraderecha Que la desmemoria Que hay que festejar Sumo Luca Prodan El Rock and Roll Los violadores Los Clash Los Sex Pistols Que hacemos videos Que hacemos lo que queremos Pagando un alto precio Un esquí con chocolate Caliente En Europa Que hace frío ¡Gracias!